... Ignacio Martín y Pilar Lerma impulsaron este proyecto... ...que ya lleva 35 años defendiendo los derechos, la inclusión... ...y la mejora de la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad. Aquella antigua granja de Vera donde todo comenzó... ...hoy es un auténtico hogar. Se trata de una moderna instalación, medioambientalmente sostenible... ...un hogar equipado para atender día a día a sus usuarios. Atiende a más de 20 municipios de todo el Levante almeriense y el Almanzora. Asprodalba es una de las asociaciones con mayor entidad, prestigio... ...y reconocimiento social de nuestra provincia y de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!